Muy bien queridos, estimados estudiantes del tercer grado, continuando más hoy día con una jornada del día de hoy, miércoles 10 de noviembre, estamos 10 de noviembre, vamos a seguir repasando lo que ya hemos aprendido anteriormente en el curso de matemática. En el caso de hoy día, vamos a volver a repasar lo que es la multiplicación y la división de números naturales, pero para eso voy a dar un pequeño repaso acerca de lo que es la multiplicación y la división. La multiplicación y la división están estrechamente relacionados, ya que la división es la operación inversa de la multiplicación. En la división se busca separar en grupos iguales, mientras que en la multiplicación se busca unir o juntar en grupos iguales. Están estrechamente relacionados, pero en la división se busca separar grupos, mientras que en la multiplicación se busca unir grupos. En este caso voy a hacer un pequeño ejercicio acerca de lo que estoy dejando en la ficha, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera ficha tenemos 6 por 5, si nosotros, de repente tenemos ahí con ayuda del papá o de la mamá, 6 por 5, 6 por 5, y no olvidemos que siempre es 7 por 7, 7 por 7 siempre va a ser 49, 9 por 4, como también lo puedo multiplicar 4 por 9, mi respuesta sería 36. Les voy a dar poco a poco el alcance de cómo es la multiplicación, 8 por 8, nunca nos olvidemos del 8 por 8, como también del 7 por 7. 8 por 8 es 64, el 5 por 4, 4 por 5, viene a ser 29. 7 por 7, 7 por 4, o 4 por 7, viene a ser 28. ¿Correcto? Ahora en la siguiente ficha tenemos la multiplicación de una cifra. Tenemos acá el 75 por 6. ¿Cómo multiplicar? Multiplicamos primero el número 5, tiene 6. 5, 5 por 6 viene a ser 30. Llevo 3, o barriguita número 3, y multiplico 7 por 6, 42, más 3 que he llevado, 45. Por lo tanto, mi respuesta va a salir 450. Tenemos acá 89 por 5, multiplicamos primero el 9 con el 5, 9 por 5, 45. Tengo el 5, y arriba con el 4, multiplicamos 8 por 5, 8 por 5 es 40, más 4 que he estado ayudando, 44. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 445. Tenemos 178 por 8, ahí hay 3 números, 8 por 8, nunca nos olvidemos, 8 por 8 es 64. Uno es 4, y multiplicamos 6. 7 por 8, 7 por 8, 8 por 7 es 56, más 6 que he estado ayudando, 56, sumen, 56, 57, 58, 59, 60, 61, y 62. Núo el 2, y acá por 6, multiplicamos 1 por 8, 8 por 1 es 8. Y acá por 6, más 6 que he estado ayudando es, o sea, no sé cómo tanto, mi respuesta es 1424. Eso es con respecto a lo que es la multiplicación. ¿Ya? Entonces, todo eso es la respuesta. Es un pequeño avance de lo que van a hacer en la ficha. Entonces, ahora vamos a lo que es la multiplicación. Borramos todo esto. Y nos vamos con la multiplicación que estamos en la ficha. ¿Correcto? Bueno, ahí tenemos, 23, 6, 23, 29, y 22, 23. Ya, aquí nos pide que está redondito. ¿Cómo vamos a poder dividir? Entonces, este es un número menor, no puedo dividir, porque este es un número, esto es el dividendo, esto es el divisor. Acá viene el cociente, y por último viene el reciclo. Entonces, voy a dividir 20 entre 6. Voy a buscar un número que se acerque, voy a multiplicar el número 6, pero que se acerque al 20. Entonces, nosotros vamos a pensar, 6 por 3 es 18. Entonces, 6 por 4 es 24. Entonces, ya lo ha pasado. Entonces, lo que vamos a hacer es tener que poner, ¿gues? Ahí es el número 3. 6 por 3 es 18. Para llegar al 24, nos falta, vamos a poner como respuesta el número 2. Correcto. Entonces, esta es la respuesta. 23 entre 9. ¿Cómo hay que en la ficha? Yo voy a poner el número 2. 2 por 9 es 18. O 9 por 1 es 18. Para llegar al 23, ¿cuánto me falta? 5. Correcto. Ahora, 22 entre 3. Ahí tenemos el número 7. 3 por 7 es 21. La realidad 22 es 1. Eso es con respecto a lo que es la siguiente ficha. Ahora, tenemos entre 150 y 100 entre 10. Entonces, como estos dos números son iguales, voy a dividir 3 entre 3. 3 por 1 es 3, al 3 es 0. Bajo el 5. Correcto. Bajo el 5. Entonces, divido 5 entre 3. 3 por 9 es 3. 3 por 2 es 6. Entonces, sería 1. 3 por 1 es 3. Para llegar al 5. ¿Cuánto me falta acá? 2. Bajo el 2 acá. Y va a coincidir. Y, con ella, dividí 25 entre 3. Busco un número que multiplique con 3. 3 por 8 es 24. Pero 3 por 9 es 27. Entonces, se lo ha pasado. Entonces, yo voy a poner el número 8. 3 por 8 es 24. Para llegar al 25. Ya. 1. Y, entonces, ya tienen unos ejemplos que ustedes tienen en la ficha. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me lo hacen llegar. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.